¡Hola peleros! Hace ya 5 años que se lanzó al mercado el primer Apple Watch y en todo este tiempo, además de encandilar a millones de usuarios, nos ha ayudado a todos los que llevamos uno en la muñeca a tener una vida más sana, activa y conectada. Como cada septiembre, la gente de Apple ha lanzado nuevos modelos de su reloj y sí, digo modelos en plural, porque este año tenemos dos versiones el Apple Watch Series 6, lo último de lo último, y el Apple Watch SE una versión más recortadita por un precio más reducido que se prende como regalo estrella estas navidades Me he hecho con ambos para sacarlos hoy de sus cajas y echarle un vistazo con vosotros a las novedades ¡Vamos al lío! Bueno, si seguís este canal, sabréis que soy usuario del Apple Watch Me veis con él en todos y cada uno de los vídeos que publico, así que no hay excusa En estos años, probando el Series 3, el Series 4, el Series 5 se ha convertido en uno de mis dispositivos de Apple favoritos porque me ayuda a mirar al menos el móvil, porque voy descartando aquí las notificaciones me ayuda a medir mis entrenamientos, yo que soy profe de baile me viene fenomenal y además se ha convertido también en una herramienta de moda y de estilo me encanta combinarlo con la ropa, me encanta cambiarle las correas me encanta tener un reloj que me parece súper bonito Este año, como no podía ser de otra forma, Apple ha dado un salto adelante en su porfolio de relojes con el Apple Watch Series 6 y el Apple Watch SE Es la primera vez que la nomenclatura SE que se utiliza en los iPhones sale para destinarse a un reloj súper, súper completo que tiene todo lo que se puede necesitar de un Apple Watch por un precio más reducido que empieza en apenas 299€ De hecho, tan interesante es el nuevo Apple Watch SE que yo mismo me estoy planteando seriamente cuál utilizar de ahora en adelante si el Series 6 o el SE Voy a tener que sacarlos de la caja para descubrirlo Así que venga, no me voy a enrollar mucho más voy a dejar el Apple Watch SE a un lado y voy a empezar este unboxing con el Apple Watch Series 6 y con esta caja tan tan chiquitita comparativamente con la del Series 5 del año pasado es casi casi la mitad Venga, vamos a quitarle el plástico que se hace con este abre fácil simplemente tiramos y aquí tenemos la caja del Apple Watch Cajita en la que tenemos un relieve en el que pone Apple Watch justamente por ahí y en la parte trasera tenemos los detalles del dispositivo que hemos comprado Tenemos un Apple Watch Series 6 Tenemos la caja de acero inoxidable en el nuevo color dorado que es mi color favorito y lo he pedido porque me encanta Tenemos una pulsera deportiva en color verde oscuro y el tamaño de la caja que es el de 44mm Igual que en la anterior generación tenemos modelos de 40 y 44mm orientados a muñecas más pequeñas y más grandes respectivamente Y un pequeño detalle En el dibujo hay un pequeño anillo de color rojo que nos indica que este modelo es la versión LTE O sea, que podemos ponerle un plan de datos independiente para conectarlo a las redes de internet y así poder salir de casa sin el iPhone y seguir conectados a nuestras llamadas nuestros mensajes, nuestros emails, nuestra música Aunque nunca salgo de casa sin el móvil le doy mucha utilidad cuando por ejemplo me quedo sin batería ¿Cómo hacemos para abrirlo? Bueno, pues igual que el Apple Watch Series 5 Tenemos por aquí dos pestañitas que tenemos que levantar Esto por un lado Esto por el otro El packaging de los Apple Watch me parece uno de los packaging más originales como un packaging tipo envase que permite utilizar una función muy guay que es Apple Watch Studio para combinar cualquier caja con cualquier correa Y dentro tenemos dos cajas La del Apple Watch como tal en la que estaría el reloj y la de la correa que es la correa verde oscuro Voy a abrir primero la del Apple Watch Aquí tenemos una imagen en tamaño real y justamente con el acabado y el color que tenemos el Apple Watch dentro Y tenemos en un lado los papelitos que son estos de aquí con la información más importante del reloj los botones Y tenemos también el cargador este de aquí que va metido en esta pieza de papel ¡Jo! ¡Qué bien metido! ¡Qué chulo! Y lo que tenemos es el cargador tipo A USB tipo A y por el otro esta conexión propietaria de Apple acabada en acero inoxidable que se conecta a la parte trasera del reloj ¿Qué es lo que nos falta y por qué la caja es más pequeña? Bueno pues porque ya no incluyen en esta generación el adaptador a la corriente eléctrica como presumiblemente tampoco lo van a llevar los nuevos iPhones Yo solamente le veo un problema y es que mientras que Apple está apostando por el puerto USB tipo C en casi todos sus dispositivos incluidos los MacBook los Apple Watch siguen llevando una conexión tipo A que no podemos conectar en casi ningún cacharro de Apple Y el Apple Watch que nos queda es el que está en esta esquinita Este año en vez de llevar una funda de microfibra llevan una funda de cartón un poco extraño está muy bien hecho Aquí tenemos el Apple Watch Series 6 ¡Qué bonito! Bueno y tendría que ponerle esta pulsera de color verde deportiva que son las que todos nosotros ya conocemos pero yo creo que a mi Apple Watch Series 6 dorado le va a quedar mucho mejor una pulsera como esta que son las nuevas de eslabones de piel con cierre magnético la de color negro Me parece que este reloj es mucho más bonito se merecía de una pulsera un poco más premium sobre todo para esas ocasiones especiales Apple Watch Estos son junto con las nuevas solo loop y solo loop trenzadas las nuevas correas el nuevo estilo de correas que Apple acaba de anunciar junto con estos nuevos Apple Watch Series 6 ¿Cómo se pone la pulsera? Pues de la misma forma que anteriormente deslizándola dentro de la caja hasta que suene el click ¡Wow! Pues le queda súper bonita le queda súper estética me lo voy a poner me lo voy a poner mi nuevo Apple Watch Series 6 ¡Ay madre! Me queda un poco grande pero la verdad es que la correa es súper bonita es súper chula Venga, voy a dejar por aquí el Apple Watch Series 6 junto con el Apple Watch Series 5 y vamos a abrir el nuevo Apple Watch SE ¿Y qué es esto del Apple Watch SE? Bueno, pues es igualmente un producto muy puntero pero por un precio más reducido que es lo que están buscando la gran mayoría de usuarios este año productos más equilibrados y que en general cuesten menos dinero pero ofrezcan buenas prestaciones Aquí tenemos Apple Watch escrito en letras negras que es justo el tono que tenemos dentro y aquí llevamos las especificaciones modelo de 44 milímetros también está disponible en 40 como el Series 6 y el acabado es el color gris espacial en caja de aluminio aluminio 100% reciclado que está disponible en el modelo SE en tres tonos este gris espacial un plata y un dorado y la correa que es una correa Sport Loop que son comodísimas en color carbón Vamos a abrirlo la experiencia del packaging es exactamente la misma lo único que cambia es el dispositivo que tenemos dentro Este año no he conseguido no romper ninguna caja así que por un lado tenemos el Apple Watch como tal ahí tenemos la imagen de lo que sería la caja del reloj y dentro tenemos exactamente los mismos accesorios las instrucciones que son exactamente idénticas y el cargador que seguramente tendrá un cambio que yo ya me estoy oliendo que es el material y efectivamente en vez de ser acero inoxidable lo que es el cargador es de plástico que esto es común a todos los modelos de aluminio y nos queda dentro de la caja el Apple Watch SE esta vez envuelto en un papelito y no en un sobre como el otro modelo y esto para sacarlo como hay que hacerlo Apple Watch SE pero claro hay que ponerle la otra mitad la correa en este caso Apple me ha enviado junto con el reloj esta correa de color carbón pero yo como soy un poco único la he cambiado por esta de color naranja mucho más original para un Apple Watch SE es un producto así muy chulo muy juvenil muy colorido muy baratito para todo para regalos para tal pues hombre vamos a ponerle un poco de alegría la correa de color naranja super original como podéis ver así correa que me decís que yo siempre la pongo al revés pero es que a mi me gusta con el cierre puesto arriba y con la otra parte finita puesta debajo y con esto nos podríamos poner el nuevo Apple Watch en la muñeca chulísimo fantástico me queda fenomenal y yo con cual me quedo y ahora que ya los he sacado de su caja déjame que te cuente cuáles son las principales novedades empezando por el Apple Watch serie 6 en comparación con la anterior generación tiene 6 novedades serie 6 6 novedades tiene todo el sentido del mundo la primera es la colección y es que hay nuevos colores y acabados ha desaparecido el acabado de cerámica que era precioso por cierto pero han cambiado los colores de los tonos de aluminio que siguen manteniendo en ese aluminio 100% reciclado los tonos gris espacial plata y dorado pero también se han sumado un nuevo color azul y también un product red que son espectaculares en los acabados de acero inoxidable como este que además llevan una pantalla de zafiro en vez de la pantalla Ionex que es un poquito menos resistente tenemos 3 tonos un nuevo color grafito el color plata y este nuevo color oro y luego tenemos un modelo edition de titanio que es espectacular pero que cuesta la friolera de 1000€ sumado a la multitud de nuevas correas que hay para el Apple Watch es la mayor colección de Apple Watch que ha habido hasta el momento y podemos elegir entre un montón de colores acabados diseños para que cada Apple Watch sea un poco único y lo podamos hacer a nuestra manera otra de las novedades está en la pantalla lleva la misma pantalla OLED retina que la anterior generación es una pantalla espectacular a nivel de color y es una pantalla espectacular a nivel de brillo se ve súper bien pero ahora en el modo Always on Display esa pantalla siempre encendida es hasta 2,5 veces más brillante antes tenía 200 nits de brillo la pantalla siempre encendida y ahora tiene 500 de manera que incluso sin encender sin girar la muñeca podemos ver la hora las complicaciones nuestras notificaciones a plena luz del sol sin ningún problema este nuevo Apple Watch Series 6 también lleva dos nuevos sensores el primero de ellos es un antípetro barométrico siempre encendido que va a reconocer en tiempo real la altura a la que estamos sobre el nivel del mar de manera que va a complementar aún más la información cuando estamos entrenando y por otro lado tenemos el sensor de oxígeno en sangre que se encuentra en la parte trasera y que es la mayor novedad de este Apple Watch Series 6 el oxígeno en sangre o SPO2 como se conoce habitualmente es un indicador de nuestra salud general en este caso nos sirve simplemente para tomar datos de nuestro oxígeno en sangre a lo largo del día lo hace de manera automática también durante la noche y podemos pedirlo a demanda a través de una aplicación que hay instalada en el reloj y lo hace de una forma muy sencilla que es reflejando luz de color rojo sobre los vasos sanguíneos que tenemos en nuestra muñeca y a través de unos fotodíodos que reconocen cómo refleja esa luz sobre nuestra sangre y el color de la sangre establece cuál es el porcentaje entre 0 y 100 de cuánto está oxigenada nuestra sangre lo normal es que la sangre de una persona normal como tú o como yo esté oxigenada entre un 95 y un 99% esto habrá que probarlo y compararlo con un pulsiosímetro pero desde luego que tiene muy buena pinta y por dentro lleva un nuevo procesador el nuevo procesador Apple S6 diseñado específicamente para el Apple Watch Series 6 que además de ser más rápido también es más eficiente de manera que vamos a poder conseguir más batería supuestamente porque con la pantalla más brillante también es probable que el reloj gaste más batería y por lo tanto vayamos a necesitar de una carga diaria igual que lo hacíamos hasta el momento carga que por cierto ahora es más rápida carga más rápida que es capaz de completar el 100% en una hora y media pero un 80% en tan solo una hora que es lo que venimos tardando en levantarnos prepararnos ducharnos asearnos desayunar antes de salir de casa para ir al trabajo y por último mencionar el chip U1 es la primera vez que un Apple Watch incorpora el chip U1 que se estrenó por primera vez en los iPhone 11 y que permite no solamente tener una conectividad más directa entre dispositivos sino también ubicarse mucho mejor dentro de entornos cerrados de manera que vamos a poder utilizarlo con futuribles productos como los AirTags para localizarlo más fácilmente o para otras aplicaciones reales que ya existen como abrir y arrancar nuestro BMW esto por un lado por otro lado el Apple Watch SE este Apple Watch SE es un cambio de concepto respecto a lo que sería el iPhone SE mientras que el iPhone SE tomaba el diseño del iPhone 8 de 2017 para ponerle los últimos componentes internos en este caso tenemos un modelo que se asemeja mucho al Apple Watch Series 6 tiene el mismo diseño tiene los mismos micrófonos altavoces disposición botones o sea es todo igual pero sin embargo han recortado unas cuantas cosas para hacerlo más barato como por ejemplo la pantalla siempre encendida que en este caso se apaga cuando no estamos mirando el reloj o el sensor de oxígeno en sangre o de electrocardiograma que en este caso en el Apple Watch SE no lo vamos a tener en realidad este nuevo Apple Watch SE es un mix de muchos relojes de última generación por ejemplo ha tomado la pantalla OLED Retina del Apple Watch Series 4 que es la última que no tuvo pantalla siempre encendida y es la que utiliza del Apple Watch Series 5 ha tomado por ejemplo el procesador el Apple S5 que es un procesador bastante rápido y muy muy eficiente y del Apple Watch Series 6 toma la gran mayoría de sus sensores y funciones como por ejemplo el altímetro siempre encendido tenemos la misma brújula que nos sirve para movernos a través de los mapas y hacerlo de una forma mucho más precisa e incluso tenemos el mismo sensor de ritmo cardíaco que nos avisa ya no solo de cuál es nuestro ritmo cardíaco en tiempo real y cuando entrenamos sino también si tenemos un ritmo cardíaco demasiado alto o demasiado bajo o si tenemos un ritmo irregular para que lo podamos revisar por un médico me imagino que ya os habréis dado cuenta que entre el nuevo Apple Watch Series 6 y el nuevo Apple Watch SE tampoco hay muchas muchas diferencias tienen muchas similitudes y más similitudes que tienen cuando hablamos de funciones empezando por la actividad y el deporte ambos llevan la misma aplicación de actividad que nos anima a cerrar los anillos de actividad popularmente conocidos de Apple esto además se puede consultar en la aplicación del iPhone donde tenemos también tendencias sobre cómo vamos evolucionando en nuestra capacidad y en nuestra actividad en el día a día y donde también podemos competir con otros amigos familiares o contactos que tengan un Apple Watch anda que no me he picado yo con gente por ganarles al reto de actividad del Apple Watch y a nivel de entrenamiento ambos llevan los nuevos entrenamientos que se estrenaron en junio como por ejemplo el entrenamiento de baile que a mí me va a venir fenomenal siendo profe de baile y se benefician de todas aquellas funciones de hardware que llevan ambos relojes integrados como por ejemplo el GPS para salir a correr sin el móvil y poder trazar igualmente nuestras rutas la posibilidad de descargar música de Apple Music y escucharla sin llevar el teléfono encima pero también la resistencia al agua que nos permite sumergirnos en una piscina en un río en un lago incluso en el mar yo he utilizado mi Apple Watch muchísimo en la playa y poder registrar nuestros entrenos de natación sin ningún problema a nivel de salud que es uno de los grandes objetivos del Apple Watch con la nueva versión llegan dos novedades muy importantes la primera de ellas es la función de lavado de manos que detectan cuando nos estamos lavando las manos para poner un temporizador una cuenta atrás pero también nos recuerda cuando llegamos a casa de que es momento de lavarnos las manos y por otro lado la nueva función de traqueo de sueño esto era algo que el Apple Watch no hacía nativamente igualmente hay aplicaciones como Pillow o Autosleep que podemos instalar y que dan información mucho más completa de las fases de sueño de los minutos que hemos estado en cada una de ellas Apple lo único que hace es animarnos a crear una rutina de hora a la que nos acostamos y hora a la que nos levantamos y es capaz de seguir el número de horas de sueño que hemos tenido la verdad es que esto era algo que llevábamos esperando muchos años de Apple y que llega tarde y no todo lo completo que nos gustaría así que de verdad que esperamos un salto muy adelante a estas dos nuevas funciones de salud se le suman las que ya conocíamos como por ejemplo la detección del ruido ambiente para cuidar de nuestra salud auditiva la medición del ciclo menstrual de las mujeres para tenerlo todo perfectamente controlado ya detección automática de caídas por si nos caemos al suelo y nos quedamos o nos desmayamos o cualquier cosa y la llamada automática a los servicios de emergencia de todos los países si es necesario estos dos nuevos Apple Watch Series 6 y Apple Watch SE llevan la última versión del sistema operativo de Apple para relojes WatchOS 7 además de que sigue siendo una interfaz súper sencilla de utilizar en la que podemos ver todas las notificaciones y aplicaciones de nuestro smartphone y movernos fácilmente a través de la corona digital viene con algunas novedades muy interesantes como por ejemplo nuevas esferas entre las que se incluyen esta esfera tan chula del Memoji que tengo yo puesta en mi Apple Watch Series 5 cosas tan interesantes como pedirle a Siri que nos haga una traducción ¿cómo se dice chicle en inglés? en inglés chicle es chewing gum chewing gum o la configuración familiar que es una de las cosas más guays de esta nueva generación y es que por primera vez podemos ponerle un Apple Watch a un miembro de la familia que no tenga un iPhone esto tiene mucho sentido con la llegada del nuevo Apple Watch SE que es más barato y que se lo podemos colocar a cualquier familiar estas son todas las novedades y principales funciones de los nuevos Apple Watch Series 6 y Apple Watch SE la verdad es que me ha encantado hacer este vídeo porque tenía muchas ganas de sacarlos de su caja y volver a ponerme un Apple Watch nuevo en la muñeca ahora déjame que te cuente cuáles son los precios de estos dos nuevos modelos en el caso del Apple Watch Series 6 que es el que lleva todas las últimas novedades como el sensor de oxígeno en sangre tenemos precios que empiezan en 429 euros para la caja de 40 milímetros en aluminio 100% reciclado serían 459 euros 30 euros más para la caja de 44 milímetros un poquito más grande de la misma forma que habría que añadirle otros 100 euros si queremos el modelo con conectividad LT independiente el modelo de acero inoxidable con este acabado un poquito más especial en grafito en oro o en plata empieza en 729 euros para el modelo de 40 milímetros y 779 euros para un modelo como este que tengo yo sobre mis manos hoy de 44 milímetros en el Apple Watch SE veréis que el precio es mucho más bajo su precio empieza en 299 euros para el modelo de aluminio de 40 milímetros y son 329 euros para el modelo de 44 milímetros la diferencia es un poquito más pequeña si queremos un modelo LT con conectividad independiente habría que sumarle 50 euros al precio del reloj y nos pondríamos en precios que nunca superan los 300 euros espero que os haya gustado mucho este unboxing de los nuevos Apple Watch ahora me toca ponérmelos uno en cada muñeca seguramente para probarlo durante estos próximos días y contaros mucho más sobre ellos en la review nosotros nos vemos como siempre en el próximo review unboxing comparativa o lo que llegue primero hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!